Siento que he faltado el respeto a todas las leyes que existen, inclusive a la más profunda de todas las leyes, a las leyes de la naturaleza. He pecado frente a cada cosa que estuvo cerca mío. Las tomé sencillamente porque estaban ahí. He fumado cigarrillos y también marihuana. También me he intoxicado con medicamentos. Sufrí cuando la gente se reía y me reí cuando los demás sufrían. También dije todo lo que nadie quería escuchar. Me engañé a mí mismo y también engañé a los demás porque me daba cuenta que eso generaba felicidad. ¿Para qué pretendes una y otra vez saber quién es quién? ¿Pa' qué fumes? Te las traje. No hay nada que temer. Azúcar, miel, hielos y té. No me reconoces. Es la última vez. Nos fue muy bien. Oh, hey, hey. Por eso cuando me despierto espero que se oye el día. Que se lleve todo y me denueva melodía. Respiro intranquilo, mirada perdida. Queda mi música si pierdo la vida. Lo tengo muy claro pero no sé por qué. No encuentro un reneno pa' saciar mi sed. No quiero morirme y vivir. ¿Para qué soy muerto en vida putiéndose? No te entendí una mierda porque ni te escuché. Estoy llamando la atención del ojo que todo lo ve. No he perdido la esperanza pero sí la fe. De que hay algo más allá pero el camino lo sé. Morde, bajale el melodrama. Me digo a mí mismo sentado en la cama. Cuando todo se acaba y no cambia nada. ¿Cuál es la diferencia? Esa es la cagada, hey. ¿Para qué pretendes una y otra vez saber quién es quién? Pa' qué fumes, te las traje. No hay nada que temer. Azúcar, miel, hielos y té. No me reconoces. La última vez nos fue muy bien. Y bueno, estoy en un momento personal donde quiero saber quién soy. Es decir, mi vida se tornó una gran pregunta.